CUPED Las Tunas opta por el Premio Nacional de la Calidad de la República de Cuba 2018 con el aval de estar entre las 20 entidades finalistas en el país. Recibimos la visita de la Oficina Nacional de Normalización que vino a comprobar el expediente que se presentó de las empresas finalistas. Bueno, la comercializadora de combustible de Las Tunas es una. Esta aprobación debe estar llegando ya en el mes de octubre, debemos esperar. Pero bueno, como quiere, es un reconocimiento ya al trabajo de poder haber presentado un expediente y optar por este importante premio. La empresa llega a festejar el Día del Trabajador Petrolero con el cumplimiento al cierre del semestre de todos sus principales indicadores económicos como es el valor agregado, su producción mercantil, las utilidades. En el acto por el Día del Trabajador Petrolero fueron reconocidos obreros destacados durante el primer semestre del año. La empresa Tunera logró en este periodo sostenibilidad en la distribución del crudo, gas, lubricantes y otros derivados. De igual manera mantienen los parámetros de perfeccionamiento empresarial y a la vez asumirán inversiones en los sistemas de bombeo y en las redes para evitar incendios. Sandra Leyva Barona, LTV Noticias.